Soy Juan Farizo, presidente del Automóvil Club de Tenerife... ...y nuestro deseo es que en el año 21... ...se normalice la situación sanitaria que estamos padeciendo... ...y podamos celebrar los eventos deportivos... ...como siempre hemos hecho. ...advertir seriamente que el virus no es un juego... ...y hay que respetar absolutamente las normas sanitarias... ...que marca el gobierno.